buenas chavales qué tal estáis soy camphiro gamer y tenemos aquí un nuevo vídeo de pokemon go bueno hace dos días en anti que pokemon nos contaba que introducía tres pokemon regionales aquí a pokemon go uxie mesprit y azel aparecían vale salvajes eran los primeros pokemon legendarios que aparecían salvajes en pokemon go bueno que ha pasado pues que grudon ha acabado ya hoy vale y ahora tenemos este mes estos pokemon regionales en vez de salvajes en raids así los tendremos en inclusiones ahora os comentaré cada pokemon vale dónde va a estar cada uno hemos recibido numerosos informes de todo el mundo sobre uxie mesprit y azel los tres pokemon que os dije que salían salvajes que era la era la probabilidad muy muy baja de encontrarlo su trabajo para descubrir el misterio de estos pokemon legendarios son en la región de sino ha llevado a un asombroso descubrimiento el profesor willow ha comprobado que uxie mesprit y azelf han aparecido en diferentes regiones del mundo y están disponibles para desafíos en incursiones lo que decía fecha del 2 de mayo es decir prácticamente mañana aquí en españa hasta el 27 de mayo o sea que prácticamente todo el mes estarán en incursiones en raids los tres pokemon de lejeros que os acabo de decir vale detalles bueno uxie estará en asia pacífico mesprit estará en europa ahorita y medio áfrica e india y luego azelf en américa y groenlandia y luego te dicen que si tienes muchísima suerte ya lo digo la el ratio es muy bajito puede que todos los encuentres con estos extremadamente raros pokemon legendarios en estado salvaje en sus diferentes regiones es decir si estás en europa te saldrá mesprit si estarás en américa acel y estás en asia uxie tienes una un ratio muy muy bajito de que te salgan salvajes aparte de las raids vale así que nada estos son los siguientes legendarios que tenemos aquí son regionales así que cada uno tendrá el suyo me imagino que con el tiempo o el mes que viene lo rodarán seguramente pues pongan el mes que viene hagan una rotación en el que cambien de región así que nada estos son los que tenemos ahora uxie mesprit y azelf en pokemon go hasta el 27 de mayo así que nada espero que os haya gustado este vídeo dar like suscribiros y darle a la campanita para no perderos nada muchas gracias y un saludo hasta luego para la campanita para no perderos nada más